Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y si tú eres nuevo o nueva por acá te quiero invitar a suscribirte, a darle like a los videos, a compartir y por supuesto a activar la campanita chismosa de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y como seguro leyeron en el título del video y están viendo los parchecitos de los ojos, hoy les traigo un video de maquillaje. Me voy a estar intentando hacer un maquillaje inspiración a la serie de Euphoria. Esos maquillajes los estoy viendo que están muy pero muy de moda en estos días. Voy a intentar hacerme, bueno no exactamente igual, o sea es inspiración a este maquillaje. Me gustaron los colores porque por ahí tengo yo una paletita que es la paletita de Jeffree Star de Conspirancy. Entonces vi que en esa paleta vienen esos colores y quiero usarla. ¿Cómo va a quedar este maquillaje? No lo sé pero ustedes quédense viendo hasta el final del video para que vean el resultado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.